Quintana Roo, su gobierno y población en conjunto hacen frente a la pandemia por COVID-19. Ya la temporada de huracanes con medidas de prevención y acciones que se avalguarden vidas y permitan una rápida recuperación. En el primer caso es una carrera de maratón y en el segundo una prueba de velocidad. Aunque el virus SARS-CoV-2 es invencible y los huracanes pueden observarse antes de su formación, ambos requieren de hábitos y sobre todo de la solidaridad y unidad entre población y gobierno. La cultura de huracanes ya ha sido adoptada por la mayoría de los quintanarroenses. Incluye hábitos y medidas antes, durante y después de cada fenómeno meteorológico que amenace las costas de la entidad. En esa cultura es esencial la comunicación y atención permanente del gobierno hacia la población con la finalidad de mantener informada y orientarla a proteger vida.